bueno pues ahí sí que una triste noticia verdad y pues está bastante complicado en este caso verdad entonces ahí sí que la noticia que nunca se imagina uno porque ella pues la muchacha pues estaba trabajando y recibió la noticia de que pues había muerto el papá va yo me quedo al mirar ahora casi le digo yo casi la misma historia pasó con pues con mis finaditos verdad bastante duro esto por dios que sí quiere ganas pues por dios que yo pues estaba en la nueva venía ya llegando ahí a reparo cuando me llaman de que pues había muerto el papá de la lucía verdad entonces y yo dije será cierto sí mejor está llego decidido y llegué y pues si se miraba de que pues estaba llorando la familia y le pregunté a magalí y me dijo que sí pasando lo que lo que era y al final cuál canja el dijeron que es una vez nomás el diferente color mmm y allá sí que triste sí aunque uno no quisiera sí aunque uno no quisiera sí sí pensado lo que yo es mirar ah y es es no 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 ¡Gracias! ¿Lo vas a hacer? Sí Ahí está ya en... ...se limpio porque con el nylon no se mira... ...no se mira igual Sí, sí, sí Sí, ahí está Ahí está, mucho Lamentable Bueno, amigos, que hice apoyar, pues... Bueno, amigos, que hice apoyar, pues... Ahí está 5, 3, 3 Sí, 5, 3, 3 Sí, 5, 3, 3, 3, 4 Sí, 5, 3, 3, 3, 4 Sí Entonces sería esa, va Sí, va Sí 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 5,500, pero con servicio Con servicio todo cuenta Es 46 Sí 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 la disfunción ¿sí? ¿sí? ah, ese servicio completo y una vez no va vamos a... no, 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 ¿sí? no, 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 ¿sí? no, 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 ¿sí? No. Ajá. No hubiera subido hasta para ver a la cerveza a la paleta. Sí. Sí. No hubiera subido cuando ella escuchó la noticia. Ajá. Sí, la noticia. Sí, la noticia. Sí. 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 de chiquita, creció pobre, y su papá le dijo, y miraba yo que se le quedaba viendo, le dijo, bien, a la vez de tu papá, le fui a brazo, y ella le dijo, ella recibió un dulce, y ella le dijo que si, agarró el dulce, pero ya no, ya volvió de rota, y ya nos faltó, ya vamos a pasar a la tierra, y no vamos a bajar, y dijo, ¿por qué no? Primero sacarte, y empezaron a cepillar su boca, y después los resigaron, pero no es a bañar, pero los viernes ya, y ya los resigaron, y ya no hay tiempo a bañar los resigaron, ya no es solo, de Perona más que los resigaron, y se los resigaron, siempre, ahora pues, él lo entierro mañana, no es fío, un día, un día, un día, un día, con lo que nosotros damos, y ya se fue la hora, pero como ahí está en la casa, no es muy intenso, es rápido, eso es decisión de la vida, lo único es, pues el gas, siquiera que no, porque tenía poco, café con pan, lo que sea, que le den a la vida, que nos quedara en el derecha, que nosotros cubrimos lo de prácticamente lo de un día, un día, con lo que nosotros damos, tiene que llegar mucha gente para que no alcance lo que nosotros damos, pero la vida era lo contrario, si, si alcanza, ahora ya cuando la familia decide de dar unos noches, ya la familiaverted al lo que hacemos, oye a las 12 que salgamos por el agua está lloviendo mucho miren está ahí nublado yo pensé que iba a ser día de agua hoy pero gracias a Dios paró un poco está en un lado como que va a seguir el agua se puede ir a la una o para salir a las dos vamos a empezar a trabajar a llamarlo iba cuando dije que solo la colita el carro lo cambié ese es va que no salga a la calle a gritar correr atrás no salga a la calle a gritar es que yo no salga a la calle para para no sean cantor para iba cantor para iba cantor para iba buscar a la otra bueno buscar a la Haydi, voy a ayudar a subir un poco. Pues ahorita van a ayudar a subir lo que es la caja, porque ya después lo van a dejar en la casa, más dicho. Los hombres ahí lo van a ayudar a subir la caja al carro, ahí los familiares van a esperar la caja allá en la casa, más dicho. ¿Verdad? Los familiares se van a esperar la caja allá en la casa. Ahí está la caja, esa caja que recogieron ellos. La verdad ahí. Ahí se van a llegar, lo van a bañar. ¿Verdad? Ah, yo tenía que ir a una suerte. No, tal vez. Cuidado. Bueno, pues entonces se pueden montar ahí al carro y nos vamos a retirar. Así que pues, triste noticia. Si quieres vaya para adentro. Aquí hay espacio. Mucha, ya chamorrearon. No. No. Ya chamorra quiero. No, no chamorrean nada. No, es que trabajando, o sea, haciendo como se llama acá, va, es cuando vengo la llamada. Ya va, todo, vámonos hoy. Vale. No, no, no. snap. No. No.